Salute Salute ¿Qué mamá? Estamos acá Estamos acá Hola Yo estoy acá, no soy vos Hace muchos años escuché una banda en una película de Daniel Himmelberg preciosa, que después tuve la suerte de hacer la música Participamos con Luis Alberto en esa música y había una banda allí que sonaba, que me llamó mucho la atención que era muy genial estaban arrancando un policía motorizado si y ya me dicen fan desde allí y y hoy me llamó Forgera, mi amiga y me dijo che, parece que Santiago va al concierto y los llamé y dije vení man, venimos a cantar un tema tuyo así que quiero invitar a Santiago motorizado ¡Aplausos! 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 Ok ¡Aplausos! 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 Paso todo el día pensando en vos ¡Aplausos! 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 Todo lo que hago es para vos ¡Aplausos! 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 Aplausos! Y vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá No sé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí No voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final No voy a quedarme un poco acá 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 No voy a quedarme un poco aquí No voy a quedarme un poco acá Gracias, gracias. No se puede parar, es así, ¿viste?